¡Muyísimas gracias, Selene! Y ahora sí nos vamos rápidamente con mi segmento, Segrita, Van, el segmento de Conociendo a... Y ahora sí les voy a decir. Oye, usted dijo que era una persona de Argentina. ¿Una Argentina? ¿Será Leodán, Palito Ortega, acaso? Sí. Oye, mira, antes de que entremos de lleno al Conociendo a An, te quiero preguntar algo. Por ejemplo, yo a veces estoy con Selene en El Paso, que andan vestidas del mismo color. ¿Se ponen de acuerdo o es casualidad? A veces sí nos ponemos de acuerdo. Cuando son eventos, sí nos ponemos de acuerdo de que hay todas las dos con trajecito o las dos de rosa. Por ejemplo, en la campaña de la mujer era todos de rosa. Pero sí se dan también situaciones así como con Claudia, por ejemplo, hoy que andamos de trenza. Con Claudia, con Claudia, con Claudia. Hoy andamos muy de trenza, estoy yo. Usted de rosa y yo rosada, mire. Mira, por ejemplo, la sueguita viene como tú, amiga. Hoy andamos combinadas, sueguita. Ay, arroz con leche. Nos tomamos una foto ahorita, sueguita. Una parece Barbie y la otra muñeca. De esas bonitas. O la champi, se parece a la champi. De esas bonitas. No, ándele, pues. Oiga, artista argentino, uno de los de antes. Sí, pero mujer. Mujer argentina. ¿Quién sabía? Amanda Miguel. Ay, no, 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 no. Pues no, es una que ahorita está muy en tendencia, tiene las mejores canciones. Y se trata nada más y nada menos que de Tini. Vamos a hablar cinco cosas que usted no sabía de Tini, que es una reggaetonera argentina. Y precisamente, vámonos al punto número uno. Ella nació un 21 de marzo de 1997. Nació y ella se llama Martina Stossel en Buenos Aires. Nació en Buenos Aires. Tini. ¿De qué se ríe sueguita? Se llama Martina, pero para que se oiga bien, Tini. Tini o Tina. ¿Cómo le dicen? Ajá, para no decirle Tina. Y, pues, bueno, ella es actriz, cantante, compositora y es conocida mundialmente, como les decía, como Tini. Ese se hace llamar ella en vez de Martina. Pues, bueno, es Tini. Desde chiquita siempre dicen que le han dicho Tini y hasta el momento, pues, bueno, muy poca gente sabe que se llama Martina. Tini ni nini. Tini mini. Ahí está, pues, bueno, ahí está Tini, que es una de las, pues, bueno, reggaetoneras también más famosas aquí en México. Triunfó aquí en México. Pues, bueno, tiene muy buenas canciones, que es precisamente la que te decía en la mañana que traía en la cabeza, amiga. Es cierto. Oye, ella participó, si no mal recuerdo, en la novela esta, ¿no? Ah, más, bueno, no sé qué novela. Ah, más adelante. No, mejor me callo. Sí, voy a decir. Más adelante voy a decir puntos también, Vale. Vamos con el punto número dos, y es que ella cuenta que tan solo con 16 años de edad ella se hizo su primer tatuaje en la muñeca derecha, que dice, ahí lo vemos en pantalla, dice, All you need is love. Se marcó en la piel por su gran afición al grupo de los Beatles. Así que, pues, bueno. All you need is love. Ajá, fue su primer tatuaje a los 16 años. ¿También tiene tatuajes, Vani? Sí, tengo uno aquí. Sí, ¿verdad? ¿Qué edad te hiciste? Este sí me lo hice ya mayorcita de edad. Ay, yo ya mayorcita de edad. O sea, después, a los 20, sí, 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 a los 20. ¿Ese es? A los 20, toda loca. Pero no, luego se arrepienten y ya no se tatúen. Pues ahí está. Ve, ella se lo hizo en la muñeca. O sea, es un lugar en donde, pues, bueno, se observa mucho a los 16 años, muy chiquita, ¿no? Y se lo hizo el primer tatuaje de Tini. Y nos vamos con el tercer punto, chicos. Sogrita Vani. Y es que ella dice que su primera aparición, antes de hacerse famosa, fue en Violeta, en la tira de Patito Feo. Ahí está la que ibas a decir, ¿verdad? Esa es la mexicana. Dice que gracias a esto, a Violeta, por su personaje, ella ganó los premios Kid Choice Award a la Mejor Actriz Revelación del año 2012, cuando recién tenía 15 años. Ahí estamos viendo qué diferente se ve Tini, ¿verdad? ¿Es Tini? Ella es Tini. Claro que no. Ella es Tini. Sí, mis gafos, ¿qué no ve? Sí, se ve súper chiquita, tenía 15 años. O sea, lo que te decía ahorita, que se veía muy diferente a cómo está ahorita. No es cierto, Marisol. Sí, el cabello lo tenía cortito, lo tenía más clarito. ¿Pero era la Patito? Ella hizo la... La versión argentina. Violeta en Patito Feo, de Disney. Entonces, por eso, ¿tini era Patito? Sí. De Argentina. ¡Ay, suagrita! Sí, ya sé que era... Fue de sus primeras apariciones, ahora sí que en televisión, donde ella se empezó a hacer, pues bueno, más famosa y la estamos viendo. Si era Patito. ¡Ay, qué la canción! Violeta, de Patito Feo, imagínate. Oye, mira, yo no te lo puedo creer, es que yo no la recordaría así. No, es que se ve súper diferente, imagínate, hace que unos... Nació en 97, ¿se grita? ¿Cuántos años tiene ahorita? Y los míos, 26, va a cumplir el 26. 26, aproximadamente, 11 años de esa fotografía. Entonces, imagínate, ahí está Tini. Oigan, y nos vamos, bueno, al siguiente punto, y es que ella dice que un primero de septiembre del año 2014, Tini sorprendió al cantar con el Papa Francisco en el Estadio Olímpico para el Partido de la Paz. La artista también tuvo la oportunidad de conocer al sumo pontífice en persona, y estamos viendo precisamente en pantalla, y dijo que se sintió honrada de haber, pues bueno, cantado para él, imagínense. Y además le faltó a Vanell y decir, ¡on el Papa! ¡El Papa que está ahorita! ¡Es Tini! Pero es Benedicto, es Francisco, ¿verdad? ¡Qué no ve! ¡Francisco, sí! ¡Ay, qué se escupió! ¡Ay, qué pasó! ¡Qué padre, no! La verdad es que muy poca gente tiene oportunidad de estar con el Papa, cantarle al Papa, también lo habíamos dicho jueves pasado, que también este Carlos Rivera fue uno de los artistas, pocos artistas que han logrado cantarle al Papa, estar cerca de él, poder tocarlo, sentirlo, ver lo que te ve, imagínate. Ah, es que es argentino, pues como Tini. Pues por ahí, no estoy diciendo. Que no, le digo. ¡Rica, ni la sueguita! ¡Ay, no, esta muchacha! ¡Qué bárbara! Punto malo para mí hoy. Ahí está, pues bueno, es otro de los puntos, y nos vamos al último punto de Tini, y es que ella ya cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama, pero en Argentina. En Argentina, ella figura. Pues bueno, dice que aprecia mucho tener esta estrella ahí en el Paseo de la Fama en Argentina, en la avenida Corrientes de Buenos Aires, y ese reconocimiento se hizo en el año 2017 a Tini. Vemos las imágenes cuando le pusieron su estrella ahí en Argentina, en el Paseo de la Fama. Así como lo conocemos nosotros en Los Ángeles, en Hollywood, pues bueno, también existe uno ahí en Argentina, en donde ya está la estrella de Tini, de Martina, mejor conocida como Tini. ¡Qué emocionó, imagínense! Yo creo que era una estrella en algún momento de la vida. Una de las cinco cosas que yo no sabía de Tini es que Tini existía. ¡Ay, sueguita! Es que es para... ¡Joven! ¡Para la chaviza! ¡Sí! ¿Y eso de gritarlo le quiso decir, eh? No se crea, Sudita, pero bueno, estos fueron los cinco puntos que usted no conocía de Tini, reggaetonera argentina, hermosa, famosa, aquí también en México. Así que, pues bueno, eso fue todo, chicos. ¡Muy bien! ¡Gracias! Nos vamos ahora sí del otro lado con Sergio. ¿Qué información tienes, amigo? Él sí conocía a Tini. Él sí la conocía.